Para el día del aniversario número 9, el 5 de junio a las 10 horas se tiene programada una misa en la parroquia San José, en la colonia Piedra Bola de Hermosillo, a unos kilómetros de lo que fue la guardería infantil. Ahí planean honrar la memoria de los 49 niños fallecidos y suplicarán por la salud de los menores lesionados. Julio César Márquez Ortiz, integrante de la otra agrupación de Padres Manos Unidas, puntualizó que en la Ciudad de México este fin de semana se realizaron labores de mantenimiento al antimonumento que se instaló el año pasado en Paseo de la Reforma, frente a las oficinas centrales del IMSS, agregó que el 5 de junio a las 11 horas los padres de familia darán una rueda de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social, CENCOS, a las 2 horas colocarán una ofrenda de zapatitos en la explanada de las oficinas del IMSS y a las 4 marcharán del Ángel de la Independencia al Zócalo. ¡Gracias!